Hola, hoy estamos en un nuevo video tutorial de GIMM, hoy aprenderemos a corregir una imagen sub expuesta. Primero vamos a abrir nuestra imagen y duplicamos la capa en donde está ubicada nuestra imagen. Dejamos la visualización en la primera capa, nos dirigimos a colores y luego le damos clic en nivel. Ya en la ventana de niveles y bueno, vamos a explicar un poquito de qué se trata niveles y su uso e interfaz de esta herramienta. Esta herramienta principalmente se usa para aclarar o obscurecer las imágenes como también poder cambiar el contraste y corregir el reparto de un color predominante. De primera instancia como podemos observar, en la sección donde está ubicado el histograma el cual se divide entre reguladores, uno de sombras, uno de medio tono y brillos. Luego tenemos el selector de canal el cual sirve para corregir las dominantes de color. La función de niveles de salida es agrisar los píxeles más oscuros y los más claros, lo cual produce imágenes de escaso contraste, lo cual se recomienda que no se modifiquen salvo cuando se quiera conseguir un efecto especial. Ahora vamos a modificar nuestro selector de brillo hasta acercarlo al histograma y damos clic en ok. Y ahora como podemos observar tenemos una imagen correctamente expuesta. Bueno esto sería todo en este video tutorial de game, si te ha gustado no olvides suscribirte, dale like al video si te ha servido, dudas o sugerencias en barra de comentarios y nos vemos en el siguiente video tutorial.